si me voy ya basta bueno vengo más rato no sé todavía porque fíjate que voy a traer el pago ay qué bueno porque ya comida ya no haya casi si este ya está acabando mañana a comprar ay pero y yo a comprar anda vos mejor de tres los frijoles azúcar sal no hay tampoco huevos no te vayan a olvidar ni queso nada ya a mí me da hueva ir entonces no te vayas a gastar dinero nada y mira cuando vengas bueno no creo que se me olvide no tal vez no creo que no vayas a comprar cosas innecesarias pero ya está bueno qué pasó este fíjate que en la tienda y un bolsón bien bonito bolsón si hay una tienda de abajo y si lo quiero comprar pero si hace poco compraste uno de aquello que hiciste la vez pasada pero a mí sí sí me gusta mira esquivos todo se te antoja que bolsones que lapiceros que carteras que zapatos de todo se te antoja mira aquí la única solución es la la de siempre lo que lo que siempre te mando a hacer si quieres también por si quieres mira y si nos escucha sabes lo que va a pasar mira dicen que se ha mudado una la de la casa nueva de podrá la de por ahí la de arribita vaya allí puedes ir anda y vaya la vez pasada fuiste a pedir no me acuerdo que fuiste a pedir a para los huevos por qué pero bien cómprate las sandalitas aquellas que te dio el dinerito los cinco dólares que te regaló cinco dólares valían las sandales y bien te las pones mira hoy anda a pedirle a frijoles y sal decirla pero la frijol es decirle que no tenemos ni para sal ni para azúcar y de hiciste que a otra cosa si te quiere dar el azúcar o los frijoles decirle que no que que a inventarle cualquier cosa tenés que ser buzo y saber pensar y decirle que no porque te tiene que dar pistillito si no de qué te sirve no vas a poder comprar tu bolso así que ahí vemos bueno si vos querés o porque yo no te lo pienso comprar y además tu papá no tiene dinero para eso así que ahí van a andar si quieres y si tesoro una chile y quitame la taja a mí también nuestros moneditas y me gusta que sea aventada de apuras bueno este mire le venía a decir que si no tiene algunos cinco dólares que me regale o que me preste es que fíjese que nosotros no tenemos nada que comer no tenemos frijoles ni azúcar pero usted que es la niña que vive en la casa de ladrillo a bien quizás como usted es nueva quizás por eso pero usted no me conoce tanto a mí pero yo sí la conozco un poco yo medio la visto de fíjese quita dinero no tengo este no sé si de frijoles le puedo dar azúcar unos macarrones para que vaya a ser pero como a no que yo el pisto quería y lo mismo que las cosas del dinero lo mismo no es que el pisto quería pero mire a lo mejor ya me voy ahí nos vemos buenas 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 este fíjese que yo venía a ver me dijeron que usted vendía queso así pero el de ahora ya lo vendí este sí porque usted es la nueva la que ha venido hace poco verdad si es que me dijeron de que vendía queso yo soy don francisco me puede decir don paco si medio lo he visto y usted no es muy señor que vive en la casa de ladrillo de ladrillo así si usted papá de una niña delgadita este ella quería dinero dinero venía que le prestaba o que le diera no sé cómo que quería comprar unas cosas porque no tenía comida el que sigue entonces yo le dije que dinero no tengo no tengo yo le dije que está segura que era mi hija y entonces yo le dije que le iba a dar este frijol azúcar y unos macarrones para que ella fuera a cocinar para que comiera y a donde yo le dije y le dije eso no le creo tal vez equivocado usted no es mi hija frijoles y pero y por qué le habrá pedido el dinero no sé me dijo que para comprar cosas para comerme mire fíjese que hay hay me disculpa oiga porque yo yo no he estado en la casa y yo no le he mandado ahí va a disculpar pero al llegar tengo que hablar con mi esposa ahí va a disculpar y si me puede conseguir unos quesos para estos días va yo cuando los tenga va y va a disculpar oiga disculpe mayra si mi amor que rápido viniste mira te quiero preguntar algo carla y ya venga a las dos les quiero preguntar unas cosas de que mira que tan cierto es que usted fue a pedirle este dinero a la vecina a la nueva y mira y vos sabías sobre eso vos sabías que la niña había ido ya no pero no no verdad que no mira mayra vos sabes una cosa yo trato la manera de ir a trabajar para que la comida no falte aquí en la casa y que es lo que se han ingeniado ustedes dos que van a pedirle dinero a ella pues pero es que ella quería un bolsoncito y a mí me da lástima a la niña pues sí pero para qué van a pedir dinero allá que les cuesta decirme a mí pues pero se lo íbamos a pagar se lo íbamos a pagar lo que la señora le presta la verdad que sí pero y quién nos manda pues hija usted yo no quiero ya no quiero volver a saber que le hace caso en eso a su mamá oiga por favor y vos deja de estarla mandando a eso yo no quiero tener problemas con vos por eso vos sabés que siempre yo traigo toda la casa para que comamos y por qué estás haciendo eso vos entonces quién te ha dicho eso a vos quién te dijo donde la señora fue a comprar queso fíjate porque ella es la que vendí ella me contó yo no sé por qué haces eso así que ya te lo digo pero es que yo se lo iba a pagar de verdad de verdad no no sólo te digo así que hacerme un café mejor apúrate vaya la vez pasada fuiste a pedir no me acuerdo que fuiste a pedir a para los huevos que no teníamos huevos vaya y si te sobra una chile y quítame la taja a mí también las tus moneditas buenas este fíjese que le venía a decir que si no tiene un una lira frijoles y azúcar buenas